Hola, bienvenidos a SocialArte. Hoy vamos a estar hablando de luces LED dedicadas a fotografía y video, pero específicamente a las económicas. En realidad, valen la pena. Analizaré sus ventajas y desventajas. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, entonces no te separes. Desde hace un tiempo, es increíble la cantidad de marcas que se están dedicando a producir luces LED. Ya dejó de ser algo exclusivo para los fabricantes de iluminación. Y muchas empresas de origen chino que se dedicaban a otros rubros como producción de jaulas para cámaras, estabilizadores y otras más, están empezando a producir este tipo de luces. Y con unos precios que son realmente atractivos y que pueden servir perfectamente para aquellas personas que desean iniciarse en el mundo de la iluminación. Y hoy les estaré hablando de la MOLUS B500 y la MOLUS G300 de sillón. Una empresa que lleva meses pidiéndome que por favor haga la revisión de las luces, pero al principio como que no estaba muy convencido de que iban a hacer un esfuerzo por en verdad quedarse en el mercado y seguir produciéndolas. Así que después de muchos contactos accedí porque me parece que son unas luces que tienen no solamente un diseño diferente, sino que también ofrecen un tamaño y una portabilidad, por lo menos para mí, no vistas en luces más profesionales que yo manejo. Y como ustedes saben, he tenido bastantes oportunidades de hacer revisiones de diferentes marcas como Aperture, Nanlite, Lupo y las luces que estoy utilizando ahorita para iluminarme, que son las de Lumiere de la gente de Rosco. Pero bueno, no perdamos más tiempo y vamos directamente a analizar en primer lugar la calidad de la luz que producen estos dos equipos. Y como yo no me confío mucho de los números de los fabricantes, voy a estar haciendo las mediciones con el espectrómetro C800 de Sekonic, el cual me va a determinar los valores de CRI, TLSI, SSI y así conocer su calidad y la posibilidad de reproducir los colores de manera fiel. Bueno, después de hacer las mediciones, aquí tengo todas las anotaciones para enseñárselas. Aquí la vamos a poner a un lado de la pantalla también para que ustedes la puedan ver. Entonces el B500. Hice mediciones tanto en 5600 Kelvin como en 3200, que es la luz promedio, la temperatura del color promedio para las luces de Tusteno. Entonces las manejé al 10 y al 100%. El CRI, que es el B500, estaba en 97.4 y 98 en el caso de luz de 5600. Y 97 en los dos casos, tanto en 10 y 100% para 3200 Kelvin. Lo que se refiere el TLSI, que es 99 y 97.5 en el caso de temperatura de 5600 y 97.3 al 10% y 97.4, prácticamente lo mismo al 100%. El SSI sí hubo una diferencia notable. 72 en el caso del 10% en luz de día, 5600 y 76, que es más o menos a irregular son, no está tan mal. Y 86 y 84, que está bastante bien en el caso de la luz de Tusteno, o sea la temperatura de 3200. Lo único que noté es que su capacidad de reproducción de azules no era muy alta, estaba por debajo de 80 en ambos casos. Y eso puede traer como consecuencia un poquito de coloración magenta en los azules, pero es algo que se puede corregir muy fácilmente en postproducción, no es algo del que preocuparse. Y con respecto a la lectura de la temperatura del color, si era igual la que yo estaba leyendo con el espectrómetro que la que estaba yo poniendo en la luz, estuvieron más o menos cerca en el caso de 5600, 5370 y 5400 al 100%. Y en el caso de la luz de Tusteno, o sea en 3200 Kelvin, estaba en 2944 y 3200. O sea, una variación más o menos del 10% como máximo. Y ahora vamos al caso del MOLUS G300, lo que se refiere a la luz de 5600 Kelvin, 96.7 al 10% y 96.8 al 100%, o sea, 97%. El TLSI, 99% en ambos casos, el SSI en 72 y 74, al igual que en el caso del B500, no es malo, pero tampoco es excelente. Y a 3200 Kelvin lo tenemos en 96 y 91, que baja bastante en el caso del 100%, TLSI en 98 y 95, pero el SSI en 81 y 83. Ahora, lo que es la lectura de la parte de la temperatura del color, para ver si es igual a la que estoy haciendo o la que estoy poniendo en el equipo, en el caso de luz de día, estaba bastante bien, 5700 y 5649, o sea, una diferencia muy pequeña. Y en el caso de la luz de Tusteno, 3200, me está dando 3321 al 10% y 2881 al 100%. O sea, ahí se ve una diferencia más o menos importante. Para aquellas personas que no sepan lo que es el CRI, el TLSI, el SSI, lo he explicado varias veces en el canal, pero bueno, se los digo aquí también otra vez. El CRI utiliza como referencia de comparación el ojo humano y determina, en función de esa comparativa, qué tan buena es la luz para reproducir los colores. Cualquier número por encima de 95 es bastante bueno. El TLSI utiliza como referencia los chips de las cámaras de televisión antiguas, los SD, y es un tipo de medición más actualizada para también determinar su reproducibilidad. ¿Será esa palabra correcta? Bueno, su capacidad de reproducir los colores. Y el SSI no existe para lo que es luz de día y luz de Tusteno, y se refiere a que utiliza como referencia la que consideramos la luz perfecta que es la luz solar. Es en verdad la que vale la pena porque las otras pueden ser trampeadas de manera muy sencilla por los fabricantes. Pero como estas luces son más económicas que las Nanlite, también hice las mediciones en esas luces, las equivalentes, el 300 y el 500, para saber si era superior. Y en lo que se refiere a la capacidad de reproducción de colores, justificaba ese diferencial de precios. Y déjenme decirles algo, los valores son prácticamente iguales en ambas marcas. O sea, que puedo decir que las luces de Sijun son excelentes en lo que se refiere a la calidad de la luz. Pero bueno, vamos a montar la B500 aquí como luz principal para que ustedes vean su potencia y darles una opinión al respecto. Bueno, ya tengo aquí conectado el MOLUS B500, que lo estoy utilizando como luz principal. Y aprovechando que tiene montura Bowens, le he puesto un beauty dish, el de Joel Grimes, de la gente de Westcott. Y como pueden ver aquí al lado, aunque se lo puedo mostrar aquí también, la luz se encuentra ahorita al 1% y tengo una correcta exposición para que se haga una referencia de la potencia de esta luz. Obviamente estoy en una situación controlada, donde no tengo luz externa que esté afectando la exposición en este momento. Pero voy a subirla al 100% para que se den cuenta de la diferencia y de la cantidad de luz que emite este equipo de Sijun. Entonces, yo tengo el 1%, vamos a subirlo al 100%. Me imagino que aquí estoy completamente quemado y sobreexpuesto, inclusive toda la escena. Pero bueno, para que ustedes tengan una idea. Vamos a bajarlo otra vez al 1% porque de verdad que es mucho, ¿no? Vamos a ponerlo exactamente en la misma cantidad de luz que antes. Y adicionalmente, que no se me ha olvidado decirles que tengo también el control aquí en la aplicación, que es bastante buena y bastante intuitiva. También de poder modificar la temperatura del color, que en ambas luces va desde 2700 Kelvin hasta 6500. Vamos a ponerla en 2700 para que ustedes vean. Obviamente me van a ver mucho más cálido y hasta 6500, donde me van a ver más frío. Entonces, vamos a ponerlo otra vez en 5600. Y me parece maravillosa lo que es esta luz para poder, esta aplicación, perdón, para poder controlar la luz. Porque como ustedes vieron, en la parte de atrás de la luz se encuentran una pequeña pantalla donde pueden observar los parámetros que se están utilizando. Pero si ustedes tienen la luz ligeramente arriba, se les va a hacer muy incómodo. Ellos te dan como opción este controlador, que lo debes comprar aparte. El controlador no está mal, se conecta por USB-C al equipo, pero la pantalla es bastante pobre en lo que se refiere a luminosidad y te va a servir, perdón, en una situación como esta donde no hay mucha luz, pero en exteriores prácticamente no se ve. Eso sí, puedes tener todos los parámetros aquí, lo puedes controlar desde aquí también y tiene bastante alcance el cable para que ustedes puedan subir bastante la luz y un operador externo la pueda manejar. Pero yo particularmente recomiendo que utilicen la aplicación que es bastante sencilla y donde los dos parámetros principales que ustedes van a manejar, que son la intensidad y la temperatura del color, lo pueden hacer desde allí. Otra cosa que podemos hacer aquí es ponerlo en Daytime, luz de tusteno, luz de modelado, otro tipo de luz, fluorescente, luz de día y aquí lo que hace es simular las diferentes temperaturas del color en función del tipo de luz que ustedes estén agarrando. Luego voy a poner el 5600 que fue la medición que yo hice al momento de ajustar el balance de blanco para esta grabación y ustedes puedan ver el color de tono de mi piel correcto. Ah, se me olvidó decirle, también pueden apagar la luz desde aquí. Otra cosa interesante es que pueden simular ustedes algunos tipos de geles de corrección como Full CTB, tres cuartos de CTB, o sea si quieren hacer el ajuste en vez de temperatura del color en función de los filtros de corrección, Full CTO. Entonces fíjense cómo va cambiando, tres cuartos de CTB y medio CTO. CTB se refiere a la corrección de naranja y al CTB a la corrección de azul. Vamos a eliminar esto y vamos otra vez a la parte del CCT para tener seguridad que estoy trabajando con la temperatura correcta. Pero es bueno tener todas estas opciones y que ustedes puedan utilizarla en un momento dado si quieren ajustar su luz a unas condiciones que estén en un lugar dado. Otra función también que se me olvidó mencionarles interesante es que yo puedo hacer el match a una temperatura del color específica. Entonces vamos a utilizar esta luz de abajo para ver si le puedo hacer match y bueno me indica que no puede porque está demasiado fuerte. Vamos a hacerlo sobre una hoja, tiene que ser una hoja blanca. Vamos a tratar otra vez y vamos a hacerla sobre esta luz, sobre este papel. Y bueno ya la ajustó lo cual lo hace bastante interesante porque te permite si tienes diferentes luces y no estás seguro de la temperatura del color o que normalmente no están perfectamente graduadas. Fíjense que cuando hicimos la medición de 5600 estaba con una variación de más o menos el 10% en lo que se refería a Sijun. Bueno llevan un color neutro, ustedes lo ponen enfrente de la luz que no es la de Sijun para ver cuál es la temperatura del color. Con su cámara agarran, ajustan y le va a dar un valor y ese valor lo va a llevar directamente a la luz que ustedes estén utilizando de Sijun y así por lo menos no van a tener una variación notable en lo que se refiere a la temperatura del color. Lo cual me parece genial que lo hayan diseñado así la gente de Sijun porque quita por completo de la ecuación la parte de ensayo y error. Así que kudos por Sijun en ese punto. Bueno toca hablar entonces de las ventajas y desventajas de esta luz económica de la gente de Sijun. Empecemos por las ventajas. Primero que nada es su tamaño y su peso. Definitivamente son muchísimo más pequeñas y ligeras que sus equivalentes de otras marcas. De hecho las otras luces que yo tengo vienen en tres partes. El cabezal que genera la luz, el controlador que es bastante grande y lo que vendría siendo como la fuente de poder que si sumas esos tres equipos es mucho más difícil de transportar, más voluminoso y más pesado que las dos opciones que les presenté hoy de Sijun. La segunda ventaja es que a pesar de ser mucho más pequeñas y más económicas la calidad de la luz es excelente. Teniendo una capacidad de reproducción del color medido tanto en CRI como TLSI y SSI en valores prácticamente similares a luces que cuestan más del doble que estas. Y bueno ya que hablamos de eso es la tercera ventaja su precio. El cual en el caso del B500 bueno aquí tienen el precio referencial pero si están en situaciones controladas no necesitan una luz de tanta potencia. Ustedes se dieron cuenta qué pasó cuando la subía al 100%. Entonces si ustedes van a hacer sus grabaciones en lugares donde puedan eliminar de la ecuación la luz solar o la luz de ambiente pueden ir por el modelo más económico que es el B100. Y ustedes se preguntarán bueno y entonces las otras luces tienen sentido comprarlas y allí es donde tenemos que hablar de las desventajas de sillón. La primera desventaja, le voy a decir a Juan que me pase para que ustedes vean, es el envase donde... Sí, un envase porque es una vaina de cartón para poder transportar esto de un lado a otro. O sea, el no tener un bolso dedicado me parece que le quita prestancia al equipo. Y es algo que no cuesta mucho. 30, 40 euros ustedes pueden conseguir algo y yo considero que la gente de sillón pudiera tener eso ya incluido dentro del precio pero que su producto se vea mejor también. Vamos a estar claros, transportar esto a cualquier lugar no es lo más práctico del mundo. Y segundo y más importante, no va a dar la mejor presencia tampoco para sus clientes. Déjame decirle ahora que me pase el del G300 para que ustedes vean que es prácticamente lo mismo. Y fíjense, me parece que está muy bien para mostrarlo en tiendas como parte de la publicidad pero para llevarlo y transportarlo a todos lados de verdad que es bastante incómodo. Adentro no hay ni siquiera un envase donde el uno lo pueda transportar sino que sencillamente lo tienes que agarrar por aquí y listo. Gracias a los cables no pesan nada, son bastante ligeras pero llevarlas así de verdad que le quita mucha prestancia como les dije antes. Vamos a ponerlo otra vez por allá. El segundo punto se refiere en que en ninguno de los equipos que yo poseo de iluminación en lo que se refiere a luz LED, el cable está fijo al controlador lo cual puede traer problemas a largo plazo porque si el cable se les echa a perder o lo empatan y lo cortan lo cual se va a ver espantoso o sencillamente tienen que cambiar todo el equipo. Y eso definitivamente no es algo muy práctico que digamos. Vamos a ponerlo por aquí. Pero eso al final de cuentas las dos cosas no justifican la diferencia de precio y allí es donde vienen los otros tres puntos que sí determinan por qué esa variación de precio entre los equipos de Sijon y por ejemplo los de Nanlite. La primera es la posibilidad de tener conexión de MX, o sea que yo puedo controlar desde una mesa de iluminación mis equipos de Nanlite y es algo que no se puede hacer con las luces de Sijon. El segundo punto es que no puedo hacer correcciones de verde y magenta. Si bien como vieron en la aplicación yo puedo igualar la temperatura del color de otra luz utilizando la cámara de mi teléfono, si ésta tiene una dominancia de verde o de magenta que está muy presente sobre todo en locales donde no va a hacer fotografías o vídeos de comida o en cualquier lugar que esté iluminado con luz artificial donde no tengan luces graduadas van a tener este problema. Entonces si tú no solamente quieres igualar la temperatura del color sino que necesitas eliminar las dominancias de verde o magenta, con los equipos de Sijon no puedes hacerlo. Y por último, bueno, estas luces pareciera que las diseñaron para hacerlas portables pero al mismo tiempo no lo son tanto. ¿Por qué digo eso? Porque hasta el día de hoy ni siquiera como un accesorio externo tenemos la posibilidad de conectarlos a una batería externa. Entonces tengo unas luces más pequeñas, más portables, menos pesadas, pero estoy limitado a que tengo que conectarlas a un punto de corriente. O sea que si la quiero utilizar en exteriores la única manera es con un generador eléctrico. Y esos tres puntos si los tengo cubiertos en los equipos de Nanlite y de allí viene la diferencia de precio. Bueno, vamos a concluir. ¿A quién van dirigidas estas luces de silencio? En primer lugar creo que a los creadores de contenido que como yo están haciendo la mayoría de sus grabaciones en una situación controlada. Voy a obtener una luz de una excelente calidad a un muy bajo precio que tienen montura bowens, lo cual me permite utilizar prácticamente cualquier modificador que exista en el mercado donde puedo regular la temperatura del color desde 2700 Kelvin hasta 6500 y que como pudieron ver con una excelente potencia. Ahora bien, si tu tipo de trabajo requiere funciones más profesionales como una conexión DMX, ajustes de dominancia de color verde o magenta o incluso poderla utilizar en exteriores con baterías externas, bueno, estas luces no son para ti. Y allí sí te recomiendo las de Nanlite que para mí son maravillosas también. Obviamente para los fotógrafos nada más, si te puedes dedicar nada más a la fotografía, siempre la mejor opción va a ser un flash. Pero si quieres hacer ambas cosas, bueno, y tienes un presupuesto limitado, yo recomiendo que obviamente tu única alternativa va a ser la luz LED. Y estas ofrecen una excelente relación precio-calidad y si no te perjudican las limitaciones que tienes, bueno, definitivamente me parece que es un excelente compra. Igualmente si quieres averiguar un poco más de ellas, abajo te dejo en la descripción del vídeo un link para que puedas ver más sobre sus especificaciones técnicas o características. Pero bueno, también quiero saber la opinión de ustedes. ¿Qué les parecieron estas luces? A mí me parecen bastante buenas y de hecho planeo hacer una sesión de fotos que posiblemente también grabe, enseñándoles cómo podemos utilizar la luz continua para hacer una sesión de retratos, ya que dispongo de una B500 y dos G300 que son perfectas para hacer ese tipo de iluminación de tres puntos. Así que si tienes una idea o alguna inquietud, no dejes de escribirla allá abajo en la caja de comentarios para tomarla en cuenta para ese vídeo. Por otro lado, si quieres compartir conmigo fotografía o vídeo utilizando estas luces o cualquier otra, no te olvides de etiquetarme en mis redes sociales Facebook e Instagram. Y como siempre señores, muchísimas gracias por atraverse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!